¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con toda la información. Y es que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, viajó a Laredo, Texas, para sostener una reunión con el alcalde de dicha ciudad, Pete Sainz. Durante una ruta de prensa, el recién elegido como mandatario estatal señaló que una de sus prioridades del próximo gobierno será el apoyo a las exportaciones y el intercambio comercial. Agregó además que deberá incrementar la infraestructura como el mejoramiento de la carretera Gloria-Colombia. Y por presuntamente asesinar a su madre, un hermano, y también estar implicado en la desaparición de su cuñada, un obrero, fue capturado mediante una orden de aprehensión en el municipio de Escobedo. Con base en las pesquisas llevadas a cabo dentro de la carpeta de investigación, la policía ministerial dio a conocer que el doble crimen ocurrió en el municipio de Mina. El doble asesinato ocurrió el 30 de diciembre del 2019. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a la ciudad de El Paso, Texas, en la frontera con México, para evaluar los efectos de la migración irregular procedente mayoritariamente de Honduras, El Salvador y Guatemala. En su primera visita también a la zona fronteriza, como vicepresidenta, Harris se desplazó a un centro de detención de inmigrantes de la patrulla fronteriza, perdón, donde tenía previsto conocer a algunos de los indocumentados que se encontraban ahí antes de reunirse con activistas, abogados y varias ONG. Estoy contenta de estar aquí, siempre fue mi plan venir aquí y creo que vamos a tener un día bueno y productivo, dijo Harris en declaraciones a la prensa en la entrada del centro. Y bueno, desde este viernes entra en vigor de la ley de eutanasia en España aprobada por el Parlamento en marzo, con el cual el país se convierte en el séptimo en el mundo en reconocer este derecho. La entrada en vigor de la ley abre nuevos espacios para los partidarios de una muerte digna, pero el enfrentamiento entre partidarios y detractores se mantiene en España con el debate sobre si la falta de inversión en los ciudadanos palativos también a enfermos o terminales ha derivado en una norma que permite el derecho a elegir libremente. Y ahora sí vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde para todos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y esta mañana amanecimos con noticias, noticias importantes y trascendentes. No sé si sean tan buenas para el equipo de Tigres que pues bueno, ellos dieron el aval y es que pues usted lo está viendo en pantalla. El equipo o la selección de Francia ha dado a conocer la lista definitiva para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde están presentes los dos jugadores franceses del equipo de Tigres. Tanto André Pierre Guignac, que forma parte del ataque de la selección de Francia para Tokio, como el mediocampista Florian Toubaud, quien también está convocado y aunque no estuvo en la prelista que preparó la selección francesa, bueno, pidieron una oportunidad de agregar a Toubaud porque no tenían todos los jugadores a disposición después de que, como sabemos, los Juegos Olímpicos no es un evento oficial de la FIFA, los equipos dueños de los jugadores no están obligados a ceder o prestar a sus jugadores para esta competencia. Y aparte, a esto súmele que las grandes figuras de Francia están en estos momentos disputando la Eurocopa. Bueno, pues quedaron muy pocos elementos para elegir y pues Tigres se puso a modo, se puso de pechito y dijo, pues si me los convocan yo sí los presto, que se vayan a los Juegos Olímpicos, yo quien soy para cortarle las alas como si ganaran dos centavos en el equipo de Tigres que va a seguir pagándole. Y lo peor de todo es que Tigres prestó a Guiñac también, Guiñac ya hizo méritos suficientes en Tigres para ir a los Juegos Olímpicos con Francia, pero Toubaud acaba de llegar y ya se va otra vez, todavía ni siquiera juega un partido ni amistoso porque no los va a jugar la gira que tiene el Tigres en Estados Unidos, no va a poderlos jugar Florian Touba porque ya tiene que reportar con la selección de Francia y esto definitivamente merma al equipo de Tigres. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias Rafa y nosotros pasamos al otro lado del estudio con nuestro compañero Poncho Pérez y los espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde, vámonos de lleno con lo que sucede en el mundo de la farándula, el día de ayer se dijo ha terminado la espera, mucha gente estuvimos esperando por la situación de la pandemia, la presentación o este evento tan conocido en Monterrey y en todo el mundo, como es el Festival Pal Norte, el próximo lunes ya se anuncia todo el elenco que estará presentándose dentro de este festival que ahora sí se llevará de manera presencial el próximo mes de noviembre y aquí este video promocional. Ahí lo dice 12 y 13 de noviembre este festival y este próximo lunes la revelación de todos los artistas así que pendiente porque pues por supuesto aquí se los tenemos informando que tenga usted una excelente tarde. Muchas gracias Poncho y usted también muchas gracias por estar pendiente de las transmisiones en vivo que nosotros estamos realizando como en este momento son precisamente las 12 de la mediodía con 14 minutos, dele like, denos seguir también y comparta nuestros videos y claro esté pendiente de toda la programación de Ciber TV. Nosotros continuamos más adelante que pase un gran fin de semana.